Varios países del mundo como Japón, Canadá o Italia están sufriendo un moderno y peculiar fenómeno con sus habitantes, o mejor dicho, con el número de habitantes. La población envejece, mientras que la idea de tener hijos ya no es una de las más populares entre los jóvenes y las nuevas generaciones. Uno de los países que más sufre de este problema con la población es España, mostrando uno de los indicadores más altos en pérdida de habitantes, especialmente en los pueblos y ciudades pequeñas. España es uno de los países de Europa con la mayor cantidad de pueblos sin habitantes, y las cifras son alarmantes, llegando a los casi 3.000 pueblos que hoy en día ya han perdido su población. Muchos son los factores que causan este problema. ¿Será la falta de oportunidades en las veredas? ¿La concentración de trabajos en las grandes ciudades? Bienvenidos a España, el pueblo fantasma de Europa. Sean bienvenidos a Medina Selly, un lindo pueblito. En la cima de una loma, de una montaña, en la región de Soria, en España. Estamos como a una hora y media de Madrid. Y este pueblito, aquí como lo ven, tiene escasos 80 habitantes. Uno pensaría que el problema de la población solo ocurre en países como Canadá. Y en este momento, en España, ¿dónde estamos? También tenemos un problema de falta de población. Son países que prácticamente están en vía de extinción. En vía de extinción, pero mire esas vistas tan lindas de esta provincia española llamada Soria. Desde aquí se ven las montañas, se ven las carreteras, desde este lindo pueblito que estamos a punto de descubrir. Y con él, las razones por las cuales tenemos este fenómeno poblacional en el planeta. Lo primero que vemos aquí, en este pueblito lindo, es este arco romano. Vealo por detrás. Este singular arco que es único en la península ibérica. Y si no fuera por la presencia de este arco, este pueblito casi que ni siquiera tendría turismo. Esto de aquí es lo que mantiene vivas a las 88 personas que aquí habitan. Es increíble. Si no existiera este arco, la verían mucho más difícil. Porque esta es una pieza única del continente, sobre todo en la península ibérica. Este es un arco romano del primer siglo después de Cristo. Y es único porque tiene tres arcadas. El único arco romano de tres arcadas de la península. La función de este arco era muy sencilla y era el acceso al recinto amurallado, a la ciudad amurallada. Y dejar constancia así del poder que tenía el imperio romano en aquel entonces. Es muy loco de pensar, ¿no? Que estos pueblitos que están en vía de extinción prácticamente tengan lugares tan históricos como por ejemplo este arco de más de dos mil años. Y así como en los tiempos de los romanos, este arco hoy en día también nos marca la entrada al pueblo. La entrada a Medina Sely. Y justo al lado del arco tenemos este edificio. Es un hotel. Pero ¿por qué vale la pena mencionarlo? En este hotel tiene que haber alguien que vive aquí para administrarlo. Y ese alguien sería una de las 88 personas que aquí viven. Las 88 personas que aquí viven, que obviamente se conocen todos con todos en nombre y apellido, son los que administran o son los dueños de los hoteles o de restaurantes y de cosas turísticas. De resto, aquí no hay nada más que hacer. Pero qué interesante, si usted busca en internet, este lugar aparece como si tuviera 300 personas. Pero entonces, ¿cuánta gente vive aquí realmente? Preguntémosle a una persona que vive acá. Uf, en invierno más o menos arriba del todo, porque tenemos Medina Sely Villa y Medina Sely Estación. Serían unas 80 o menos. Somos 11 pueblos. Entonces con los 11 pueblos llega a los 300. Hace frío y hay mucho viento, pero ustedes se imaginan vivir aquí, que este sea el parque de su barrio. En verano estos son pueblos turísticos y viene mucha gente, pero en invierno esto es lo que es. Y si usted vive aquí, esto es lo que hay. Lo que estoy haciendo yo en este momento es el mejor y único plan del lugar. Y miren qué curioso, a todo lo largo de este recorrido, se van a dar cuenta, una vez más, que yo soy el único turista, el único andando a pie. Este señor que nos dio esa entrevista muy amablemente, él es un local, ¿no? Él vive aquí. Me lo encontré en la entrada del pueblo. Pero el resto, cuando usted ya se mete en las arterias del pueblo, en las calles, no hay nadie. Nadie. No se escucha nada. Increíble, ¿no? Tiene su cosa mística, su cosa un poco fantasmagórica, si soy honesto con ustedes. Yo no sé, también se siente como una extraña adrenalina saber que soy la única persona en un lugar de estos. Es una cosa alucinante. Es como un pueblo fantasma, pero que no está abandonado. Porque está bien cuidadito, está bien tenido, está bien decoradito. Mire esa pared tan bella, mire esas plantas tan hermosas. Una combinación rara. Un local, una persona del pueblo. Buenos días. ¿Quién sabe dónde queda el mosaico romano? Por ahí. Por ahí, donde está el campanario. Ah, ya la campana. Yo ya sabía dónde quedaba el lugar que le pregunté. Pero, qué ternura de señor, Dios mío. Y eso es. Ese sería su vecino y su grupo de amigos, si usted viviera aquí, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? De los 88 habitantes del lugar, la mayoría son de la tercera edad. Y la otra parte son monjitas que viven en un convento de aquí. Hay aproximadamente 12 a 15 monjas. O sea que las otras 50 personas, 55 personas, son personas de la tercera edad. Porque también hay un lugar para personas de la tercera edad, como una especie de ancianato. Usted sabe, ¿no? Que una persona ya cuando llega a cierta edad, pues, no puede estar tanto tiempo sola y necesita ciertos cuidados. Y ahí, en esas dos, viejitos y monjas, se va el 90% de la población. Tenemos una residencia de ancianos. También tenemos un monasterio, que hay unas monjas. Creo que hay 12 o 11 monjas que son del pueblo, los mayores. Pero también hay restaurantes. Entonces, los que tienen el restaurante, gracias a ellos, se quedan aquí con la familia. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué la gente se va de estos lugares? Es que es muy difícil encontrar trabajo. Entonces, lo que hace la gente es que se van para Madrid, Zaragoza, las ciudades grandes. Y en los pueblos pequeñitos, cada año menos. El problema es cómo traer trabajo a casa, el dinero a casa, digamos. Tengo unos cuantos amigos que se han ido a Alemania porque le pagan más. Ahí debajo, en esa reja que está cerrada, se ve un mosaico. Es un mosaico de la misma era de los romanos en el pueblo. Igual de antiguo que el arco que nos reciben en el lugar. Pero lo más interesante son esos dos señores que están sentados en esa silla de allá. Buenos días. ¿Está cerrado el mosaico? Se ve desde arriba, sí. Ah, porque... Ah, no se puede como entrar a la puertecita de ahí. No, aquí la puerta, pero solo está cerrada. Vale, gracias. Ven, adiós. ¿Por qué interesante los señores? Porque ahí, donde quedó uno de los dos, ahí hemos conocido ya entonces a cuatro de los habitantes del lugar. Ahí quedó uno sentado, tomando el sol, tranquilo. Y ese es el plan del día de hoy. Y pues bueno, son estilos de vida, ¿no? Esos dos personajes, el querido viejito que nos dio indicaciones y el de la entrevista van cuatro. Más las doce monjas van dieciséis. Media horita más dando la vuelta y conocemos al pueblo entero. Ah, pero qué tranquilidad. Son estilos de vida, ¿no? Pero ahí de frente creo que hemos encontrado un lugar interesante. Hemos encontrado una pieza única, amigos. Un castillo medieval en este pueblo. Vamos a ver qué historias de la Edad Media nos cuenta Medina Sely en este escenario digno de Game of Thrones. Este castillo fue uno de los tantos ejemplos de cómo la Edad Media empujó de lado a los árabes. Esto de aquí era un fuerte árabe en ese entonces. Ellos tomaron la misma ubicación, la estructura, como símbolo de que ahora esta tierra ya no era islámica, sino que ahora era de los cristianos. Y tomaban la misma ubicación exacta, como un jaque mate, para decirle a los árabes que su tiempo aquí había terminado. Que muchas gracias por todo y hasta luego. Lo que tenemos de fondo es la panorámica completa del pueblito. ¿Esto es lo que es? Esto es lo que hay. Hoy en día este castillo está cerrado. Y por dentro es un cementerio. Un cementerio el cual posee por dentro más habitantes que el mismo pueblo. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de la población de lugares como estos ya se encuentran bajo tierra. Los que están vivos son la minoría. Póngale cuidado y verá que sí tiene sentido. Vamos a ver si por aquí se puede más o menos apreciar algo. Vamos a ver si por allá podemos encontrar una forma de subir. Desde aquí se ven todos estos cultivos, ¿no? Que son pueblos que también viven de la agricultura de alguna forma. El problema es que estos cultivos y estas tierras pertenecen a un número pequeño de familias. Y con el tiempo y los años y los años, esas tierras se heredan y se heredan dentro de los mismos círculos, haciendo que una sola familia pueda ser la dueña de todas estas tierras. Y pues ahí las oportunidades para el resto de la población se siguen limitando al turismo. ¡Qué lindas vistas! Como siempre, siendo las cosas al revés. Si usted sigue por aquí y llega al mismo punto de donde empezarle la vuelta al castillo, no tenía que saltar ese muro. Pero siempre escogemos la adrenalina antes de la lógica. Ah, es aquí detrás donde está el cementerio. Ya lo puedo ver. Vamos a ver si tiene una entrada que sea un poco más lógica y menos loca. Se tiene una entrada lógica, pero está cerrada y aquí sí no nos vamos a meter. Porque está fácil entrar, pero difícil salir. El cementerio del lugar. Pero entonces, ¿qué pasa? La gente de aquí, ¿para dónde se va? A mí me pone a pensar algo y es que el fenómeno de la pandemia, la conexión a internet y tanta gente que trabaja en casa, yo pensaría que eso iba a favorecer lugares como estos. ¿Quién va a querer pagar rentas tan altas en ciudades grandes, habiendo que pueda hacer el mismo trabajo y pagar una fracción viviendo en lugares así? Pero parece que aquí no fue el caso. O por lo menos la gente tiende a escoger lugares diferentes. Pero entonces, si la cosa sigue como sigue, ¿qué podemos esperar para el futuro de estos pueblos europeos? Yo esperaba que con la pandemia que tuvimos, como la gente estaba en casa, tuvieron que trabajar de casa. Entonces, yo esperaba que se mejoraría las conexiones con internet. Entonces, si tú vives en Madrid, tienes tres niños y puedes hacer el trabajo donde quieras, es mejor crecer, que tus niños crezcan en un pueblo que en una ciudad. El problema es que no hay buenas conexiones en los pueblos. Aquí llegamos a la gran y famosa Puerta Árabe. Esta era una de las entradas a la ciudad amurallada, en la época del campamento de los romanos. Y ahí se escucha de fondo dos señores que están reconstruyendo algo al otro lado de la puerta. Así como los árabes, cuando llegaron aquí a tomarse de este terreno, también reconstruyeron y reubicaron esta puerta. Por eso se llama la Puerta Árabe, pero no la construyeron ellos. Y aquí muy claramente lo dicen. Aquí lo dice pues en árabe. Mi árabe no es que sea muy bueno, pero más o menos sería como sus huellas te informarán sobre sus hechos. Como si lo vieras con tus propios ojos. Algo así. Y bueno, es que yo tampoco sé árabe, pero pues aquí lo dice en español. Por eso lo estaba leyendo. Sus huellas te informarán sobre sus hechos. Como si lo vieras con tus propios ojos. Yo no sé hablar árabe. Ya quisiera yo. Pero ¿por qué hay tantas casas en el pueblo si solo viven 80 personas? ¡Qué buena pregunta! Casas como esta. Miren ese lujo. Miren esa puerta, ese garaje. Renovadita, reconstruida, bien mantenida, bien bella, bien bonita. ¿Quién vive ahí? La mayoría de este tipo de lugares son casas de fin de semana. De gente que vive en Madrid, vive en Zaragoza, o en alguna ciudad grande alrededor. Vienen aquí, pasan su fin de semana en familia, se devuelven como una casa de campo, como una finquita. Pero no como una persona local que vivía aquí. Este sea su pueblo, su casa y yo vivo aquí, ¿no? Vienen aquí de vez en cuando y esa casa puede pasar sola, triste y abandonada por meses inclusive, hasta que su dueño venga y la visite. Esa es la realidad de pueblos como estos. Pues que tampoco es que esté tan mal, ¿no? Imagínese usted vivir en Madrid y tener aquí su casa para el fin de semana, con una buena vista hacia atrás. Nada de nervios, nada de que preocuparse. Póngale cuidado. Hemos llegado a la plaza principal del pueblo. El lugar donde todo el mundo se encuentra, para ver qué es lo que acontece en la ciudad. En este lugar, donde no hay un solo espíritu, ni un alma. Y es que no estoy exagerando, estamos en la Plaza Mayor. Vea, una vista a 360 grados. Dígame si ve a alguien detrás de mí, o delante de mí, o al lado mío. Vamos a la vuelta más rápido. Vea, no hay nadie. Esta es la Plaza Mayor, este es el centro de la ciudad. Hay un restaurante ahí, pero me intriga saber si está abierto. ¿Cuál será el menú? Seré yo el único comensal. Durante la Edad Media, para el que todavía tiene dudas sobre el poder que tenía la iglesia en ese entonces, en este pueblito había 12 iglesias. Mejor dicho, es que casi ponen una iglesia por habitante. En ese entonces había más personas, pero 12 iglesias. Hasta que un día un señor dijo, oiga, como que tenemos muchas iglesias en el pueblo. Y mandaron a reunir esas 12 iglesias en una sola, que es esta de aquí. Eso ya tiene más sentido. Y desde ese entonces, pues, aquí es el centro religioso del lugar. Una iglesia para todos y se acabó. Se acabó la gubachafita religiosa. Ni un alma. Ni un alma en este pueblo. Y si eso les impresiona, aquí en España hay pueblos que en invierno, cuando los turistas se van y quedan solo los locales, son pueblos de tres habitantes. Y hay pueblos de un habitante. En invierno es cuando queda la gente que realmente vive en estos lugares. Caminando entre sus vacías calles se encontraba esta peculiar estructura. La estructura de San Román. Detrás de esa fachada queda nada. Está desocupado. Solo tienen esto aquí como para conservar un momento histórico del lugar. Y este edificio ha cumplido varias funciones a lo largo del tiempo. Ha sido una parroquia. También fue el convento de unas monjitas que se tomaron el lugar. Hicieron posesión de la parroquia y lo volvieron su casa. Pero por su estructura y por varios fenómenos arqueológicos de los expertos que han explorado la zona, se dice que esto en sí era una sinagoga. Confirmando de alguna forma la presencia de los judíos también en esta región del mundo. Ahí hay una puerta. Vamos a investigar, a ver qué es lo que hay del otro lado. Seguramente no se puede entrar. Está cerrado. Pero pues aquí con la cámara tampoco es que haya mucho para ver. A ver su entrada principal. Fuertes candados que nos impiden el acceso. Un huequito en el cual no se ve nada. Prohibido el paso. Ruinas peligrosas. ¡Buenos días! Ahora ya no se puede entrar. ¿Son suyas las ovejas? Encontramos el acceso, pero un señor muy amablemente y de pocas palabras nos dejó claro que por ahí no nos podemos meter. ¡Qué lindas ovejas tiene el señor, por cierto! Mírame esta singular estructura que tenemos de frente. ¿Sabe qué es esto? Esto es una nevera. Una nevera construida por los árabes. Y ellos almacenaban aquí abajo toda la nieve del invierno. Y esa nieve duraba intacta hasta el verano. Escogieron este punto exactamente porque aquí en este pedacito de valle es la zona más fría del pueblo. Entonces ellos entraban por aquí y almacenaban todo lo que querían que conservara su temperatura fría. Y era bastante profundo. Miren eso. Llega hasta allá abajo. Por dentro es bastante grande. Miren eso. Una ventana. Y allá jamás llegarían los rayos del sol. Entonces aquí almacenaban los líquidos, las carnes y todo lo que quisieran que se conservara fresco. ¡Qué interesante este tipo de lugares! En aquel entonces había mucha más nieve de la que hay hoy en día. Porque hoy en día estamos en pleno invierno y esta es toda la nieve que hay. No es la misma historia que en Canadá. Aunque sí es la misma historia que en Canadá. Ya que con el pasar de los años los inviernos en Canadá también han ido desapareciendo. Pasan los años y cada vez son menos fríos. Menos nieve, menos hielo. Pregúntelo en Canadá y se pura sepa cómo eran los inviernos antes. Me imagino que es un fenómeno que también impacta a otros rincones del planeta. Casi me caigo. Ya hemos llegado a la última parada de este recorrido. Ya le dimos toda la vuelta al pueblo en lo que duró este video. Este es el monasterio. La casa que alberga el 20-25% de la población de la ciudad. Las monjitas. Y ellas viven aquí. En esta humilde y linda morada. Y venden dulces. Vamos a ver si podemos tener una interacción con alguna de ellas. Hola, hola. A mí me dijeron que las monjitas vendían dulces. De pronto están dormidas todavía. Están cansadas de todos los quehaceres de este lugar. Hay dulces. Aquí hay otra entrada. Oiga, es grande. Aquí hay otra. Mire, toda esa cuadra es el monasterio. Iglesia y convento de Santa Isabel. Vamos a ver qué tal nos va en esta entrada. Hola. 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 Ni un alma. O tal vez muchas almas. Vámonos de aquí. Intenté conseguir dulces pero fallé en el intento. Dulces. ¿Dulces? Y aquí, donde todo comenzó, todo termina. Allá está Labán esperándome para entregarla en Madrid. Y con este video dar fin a este recorrido en España. Creo que les haya gustado la aventura española. Que se han divertido. Que han conocido un poco más de este lindo país. Hicimos un recorrido bastante interesante. 2.800 kilómetros. Manejando casi por 30 horas en sus autopistas y carreteras. Conocimos ciudades grandes, ciudades medianas y pueblos pequeños. Nos llevamos una muy buena idea de la historia del pueblo español. Hasta luego, Medinaceli. Saludos a la Medinabuela. Chaolín. 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 Chaolín.